no! y échale ojo que anoche estaba BioBlog con una vieja y prendieron la luz y ero papi que sabes de mi chistote chitosos que acaban de llegar elenco y algo fastidioso chitosos amigo le traigo un chisme ay ya los escuche, ábrame, están chistosos a mi ya que mí Les traigo un chisme pero bomba siempre digo mentiras pero les traigo la última alli en la estacion estaba el picho Cristiano Ronaldo el novio Cristiano Ronaldo Ay, 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 vean, ahorita sí me tomé la foto, vean A ver Ay, no voy a quedar en un partido con él aquí la idéntica, suerte pues Ay, ¿saben qué regla? Que ya les tengo la solución para que ese mal deje de ser tan mentiroso Sí, yo quiero, que me diga la verdad Le vamos a dar la pílgola de la verdad Oigan, pero se la vamos a dar de la manera más precavida posible ¿Listo? Vale Ahora sí, ahora sí ¿Cómo se siente, nene? ¿Qué era eso? ¿Quién va a ser la primera pregunta? Yo la hago, yo la hago No, 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 amor, usted no Sí, ya, déjeme, déjeme, bueno, sin ombligo, yo quiero saber si usted ha estado con mi novia Papi, obvio, todo, ya le pegamos el peluche Ay, sin pedido Se la va a ver conmigo, yo, se la va a ver conmigo Pues me dieron Están llorando ¿Y usted no me toque? No, la tocó, no Dígame una cosa, el día que salió con mi novio, ¿qué pasó? ¿Se metieron con viejas? ¿Con viejas? Obvio, y no fue una, fueron dos, fueron tres y las presenté yo Voy yo porque soy mi amigo ¿Ha hablado alguna vez mal de mí? Obvio, yo siempre hablo mal de usted porque usted es re cansón, de maja balaca le huele a re pecueca ¿En serio? ¡Corazón, me gustaron! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Cálmese, cálmese! Se nos muestran ¡Falchamos! ¡Tómelo, camin! ¡A ver, gritada! ¡Ah! ¡Gordo! ¿Usted sabe que a ojo de loca no se equivoca? Dígame la verdad ¿Yo le gusto, bebé? Usted me encanta, papi, siempre está enamorado ¿Usted tiene novia, bro? No Ah, te he relajado, ¿verdad? ¿Verdad, sena? Sí, denle un besito ahí, empezando el video para que haya... ¡A no! ¡Ah! Les vamos a dar la píldora de la verdad ¡Ay! ¡Qué, qué! ¿Esto era un amén tachado?